1. Su Nahual o regente es Shiutekutli, señor del fuego. Su ave preciosa es el colibrí ceniciento. 2. Nombre náhuatl, sé. 3. Nombre maya, jun. 4. Nombre kiché, jun. 5. Nombre totonaca, tum. 6. Nombre zapoteca, tubi. 7. Nombre mixteca, in. 8. Nombre otomí, na. El uno representa lo completo, el fundamento y la verdad. Favorece el aspecto positivo del signo al que acompaña y es neutral con el aspecto negativo. Su consejo es tomar en cuenta a los demás y cultivar el amor. El signo de buitre es el decimosexto de la veintena. Su Nahual o regente es Itzpapalot, mariposa de obsidiana. Se orienta al sur. Su elemento es la tierra y su color el amarillo. Su horario de máximo efecto es el mediodía. Su componente humano, el cuerpo físico. El signo de buitre representa la vista profunda y la autoridad. Este animal se considera sagrado, pues es tan servicial que se come lo podrido, reciclando y sanando la naturaleza. Es el signo de los viejos, tanto en edad como en experiencia. En nuestra historia personal, el buitre simboliza la vejez y las experiencias que hemos acumulado a lo largo de la vida. Los días en que rige buitre son buenos para examinarnos a nosotros mismos a fin de recuperar el intento original. Hoy vale la pena tomar decisiones firmes y finales. Los nacidos en este signo están llamados a tener vidas largas, saludables y plenas, a acumular experiencias, lo que produce sabiduría, y a ser buenos amantes y padres de familia. Su valor les lleva a afrontar las situaciones, su vista amplia les da recursos y les propone metas elevadas. En el aspecto negativo, las magníficas cualidades de buitre pueden hacer que se sienta importante, al punto de comportarse en forma desconsiderada o cruel. Consejo Tolteca Considera a quienes te rodean. No impongas tu superioridad. No te permitas un solo acto de crueldad. Desarrolla la empatía y no manipules emocionalmente a los demás. Recuerda que no lo sabes todo y aprende a reír.